¿Qué es la displasia de cadera? Se conforma formando como un almirez en la que el fémur actúa sobre el hueso cóxal hundiéndolo y produciendo lo que sería la articulación de la cadera. Hay niños en los que eso no se produce y la cadera se queda en esta altura, se queda fuera y al estar en el vientre materno producen una cadera en otro sitio, que era lo que se llamaba una luxación congénita de cadera, que muchas veces cuando el niño nace se explora, etc. Cuando eso ocurre, pues a los niños se les opera, se les ponen unas escayolas, unas férulas para mantener las piernas abiertas en abducción, etc. Pero con el paso del tiempo, gracias a la prevención, cada vez vemos menos casos de estos y lo que vemos son lo que llamamos una displasia límite de cadera, que son esas deformidades pequeñitas y discretas, pero que combinadas con la actividad deportiva intensa acaban produciendo daño en la cadera. La más frecuente de esas es la mala posición de la cadera. En vez de estar en esta situación, está en esta situación y la cadera está muy descubierta por adelante y entonces la cadera tiene como facilidad para salirse. Y eso genera mucha tensión muscular alrededor, contracturas de psoas fundamentalmente, que es el músculo flexor de la cadera, y a veces una sobrecarga en la parte anterior donde acaba rompiendo el labrum y eso, o desenganchando el labrum. Eso lo podemos arreglar por artroscopia. Para cambiar la forma de la pelvis, habría que hacer una cirugía muy grande, muy agresiva, que se llama osteotomía periacetabular, pero nosotros no buscamos eso, simplemente volverlo a la posición en la que estaba, para que el paciente deje de tener los síntomas de la rotura del labrum, que sería como una rotura de menisco de la rodilla, pero en la cadera. Y el otro grado de displasia que vemos con frecuentemente es el que hay poca profundidad de la cadera. La cadera, en vez de estar metida y hacer una articulación congruente, es menos profundo la articulación del hueso coxal, el acetábulo, y entonces la cadera se queda como fuera, como asomada, y el apoyo, en vez de hacerlo en toda esta zona, lo hace muy en el borde y acaba desgastando este borde. Por desgracia, la displasia es muy frecuente en nuestro medio, pero antes nos moríamos con 40 años de un catarro y no pasaba nada, pero ahora, como vimos mucho, vemos lo que pasa cuando esta displasia evoluciona. Y muchos pacientes, sobre la década entre los 40 y los 50 años, tienen una degeneración de la cadera que obliga a poner una prótesis de cadera. Por otro lado, también vemos mucha displasia en pacientes deportistas o en jóvenes deportistas. ¿Por qué? Porque tienen un exceso de movilidad, esa displasia les permite tener un exceso de movilidad, con lo cual pueden levantar la pierna más, pueden hacer el espagar, pueden hacer gimnasia rítmica, pueden hacer karate, dar patadas más altas, etc. Lo que pasa es que la combinación de displasia y el deporte de alta intensidad acaba degenerando antes la articulación. Son pacientes que vemos que tienen 20 o 30 años y tienen una degeneración o una rotura del labrum en la cadera.